Música Ya por fin quieres tener diamantes y el pase elite pues usa este método Ves a google colocais a 19.com y entras en el primer enlace Llenas los requisitos, envialos y estarás participando en muchas recompensas de Free Fire Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Y que por acá te voy a enseñar 5 trucos secretos Unos trucitos que puedes implementar en clasificatoria y te van a ayudar a llegar a heroico más rápido y más fácil El primero lo vamos a hacer aquí en lo que viene siendo esta columna de la presa de Plantation Básicamente vamos a colocar aquí una plataforma de salto, una mini lanzadera como tú la quieras llamar Ya saben que es seleccionar y colocar rápidamente y ahí se va a poner Eso va a estar en la parte de abajo de la columna esta de la presa La colocas, la usas, la giras a la derecha, la subes toda, trabajas y que mire que vas a poder quedar aquí adentro totalmente escondido No va a ser el mejor escondite pero si te va a ayudar muchísimo por si llega el caso de que la zona se cierre por este lado Y recuerden que la presa siempre suelen caer personitas y pues bueno va a ser una ventaja Aquí puedes obviamente dejar el santino y salir afuera y disparar las veces que tú quieras y luego regresar Ya saben que no disparen cuando se han metido en la estructura porque si no el juego los va a eliminar Eso es un notico curioso Que pues algunas personitas todavía no lo tienen claro y por eso dicen Ay que el juego me eliminó, que el juego me baneó No chicos, no da baneo pero si te elimina de las partidas cuando empiezas a disparar hacia afuera Solamente puedes disparar para el suelo O sea disparas para abajo, para abajo y ahí es donde eso va a poder funcionar Es un trucazo muy porque muy bueno que te va a ayudar en las clasificatorias Para que llegues a ese máximo rango que siempre has querido llegar En este caso nosotros ya somos heroico, 5 estrellas, casi nada para llegar a maestro por primera vez Utilizando esos trucos todos los días en directo chicos Así que pues te invito a que pases todas las noches en mis directos de TikTok Así que sí, ese sería el primer truco y pasamos con el siguiente Mira donde estamos metidos aquí en el puente de Pochinot con Sentosa Como estás viendo pues mira es un trucazo súper pero que súper Lo que vas a poder hacer con el Santino Aquí como estás viendo el Pro está por la parte de afuera Pero no logra entrar acá Solamente pues aquí donde estoy yo te va a poder meter con el Santino Pero si quieres meter en la estructura que está afuera Pues es un poquito diferente a realizar el bug Por acá como estás viendo nosotros lo que hacemos es que vamos a explotar esta pared de hielo para poder entrar En este caso mira que nosotros vamos a sacarnos a la baranda Sí, a la baranda del puente y aquí activamos el Santino Y se va a meter hacia abajo, tú te vas a teletraportar Y ya vas a quedar metido 100% en el escondite Y como puedes ver el Pro está del otro lado Ya que el bug lo hizo de otra manera Si tú quieres que te lo enseñe pues déjamelo saber en los comentarios Y apoya a este video con un hermoso like Pero en este caso como estás viendo nosotros estamos acá totalmente más escondidos Se puede decir porque estamos metidos en el borde del puente Obviamente te vas a poder rodar un poquito hacia afuera Y que mira que ahí está la estructura que nos permanece estar aquí Ya si tú te quieres salir pues te sales y no pasa nada Un trucazo muy porque muy épico Que te recomiendo mucho que lo hagas No tiene ningún tipo de veneo y te va a servir como escondite No obviamente va a ser el mejor escondite Pero obviamente es un escondite Lo puedes hacer en modo clásico, en clasificatoria Y en muchísimas cosas más Mira que nosotros estamos metidos aquí muy fácil con el Santino Para salirte ya tienes que mover un poco hacia afuera Y salirte y caer O sea no vas a saltar y me voy a salir No tienes que salirte por la derecha Y vas a caer en el agua o la parte de abajo del puente Este que tenemos por acá Un truquito recomendable 100% en las clasificatorias Pasamos ahora al mapa de publicatorio Y en esta ocasión por acá vamos a hacer un trucazo super épico En esas rocas que están en esta parte Donde encuentras esas cabañitas destruidas Pues mira que hay doble roca Una más abajo que la otra Entonces lo que nos faltan vamos a hacer Es que con una mini lanzadera Vamos a colocarlo por esta ubicación de aquí Si ya saben buggearla es muy fácil Se va a colocar ahí La usas, giras a la derecha La subes toda, trabajas Y mira que vas a poder quedar aquí adentro Totalmente escondido Y lo mejor de todo es porque vas a poder ver toda la parte de arriba Si hay alguna personita que venga de frente Tú la vas a poder notar Y bueno vas a poder incluso también chicos Rodarte hacia arriba Y puedes saltar Y vas a poder disparar 100% por acá Esperamos a nuestros compañeros Que vengan también Estamos jugando partidas en clasificatoria Así que obviamente hay que salvar muchos puntos Mira que dejamos el santino Te puedes salir así desde la roca Vuelves a entrar Y que no va a pasar nada Un trucoazo muy, porque muy épico chicos Pulgatorio Ya que suelen salir muchas clasificatorias Si tienes el mapa descargado Así que pues te recomiendo mucho que lo hagas Aquí no es como Nesterra Que parchearon muchas partes Como por ejemplo Rocas, contenedores Que no te vas a poder meter en Nesterra Este Pulgatorio Está un poquito abandonado Así que aquí puedes hacer un montón de copas Incluso Hasta los bugs Que hacías en la antigüedad Cuando salió por primera vez También lo vas a poder realizar Te recomiendo mucho que lo hagas Ya sabes Si quieres llegar a ese máximo rango Que siempre has querido llegar Utiliza todos los trucos que yo te enseño Obviamente los que te van a servir En clasificatoria Los otros bugs O trucos normales Que no tienes ventaja Pues son Con el fin de entretención De que tú lo pases de lo mejor Con tus amigos Y pasen un rato agradable Mira que nosotros nos quedamos aquí Oferita Vemos como sale el pro De la roca Y aquí estoy con el pro Y con Ángel Que me ayudaron a grabar esos videos Así que si pasamos con el siguiente Ahora pasamos a mil Y mira lo que vamos a hacer Con un vehículo Exactamente con el carrito negro Nos metemos aquí Donde está Este estacionamiento Donde encontramos el camión Si como estás viendo En reversa Vamos a colocarlo Así como estás viendo Y pues al momento De bajarnos del vehículo Vamos a poder meternos En la parte de atrás Del camión Como estás observando Y si Desde aquí adentro Vamos a poder tumbar A muchas personitas Y pues ahora Vamos a esperar Que Ángel También pueda entrar aquí Ubica el carro De otra manera Porque como que lo movió Listo Lo coloca bien Sabaja Y ya va a quedar Aquí adentro conmigo Y aquí vas a poder hacer Un montón de cofas Con mimotes También puedes dejar El santino aquí adentro Y puedes buscar A las personitas Y empezar a tumbar Ya sea chicos Que estén en la tienda Ya saben que está muy cerca Y pues puedes hacer Un montón de cosas Aquí vamos a esperar Un rato A ver si llega Una personita Para mostrarles El ejemplo De que 100% Vas a poder tumbar personitas Dejas el santino aquí adentro Sales, disparas Y también puedes hacer esto Para disparar Y hacer ruidos Así que las personas Vengan Hacia donde estás tú A tu ubicación Y pues obviamente Llamarle la atención Nos falta por acá otra vez Nos devolvemos con el santino Y aquí vamos a esperar Que hay pasos Chicos 100% Llegan personitas Angel tiene paso Y mira que 100% Hay una personita Pasa por aquí Y nosotras Dejamos el santino Aquí adentro La vemos Y vamos a poder La tumbar fácilmente Porque vamos a poder Sorprender chicos Un trucazo muy bueno Que te recomiendo mucho Que lo hagas Recuerdan Que no tiene ningún tipo de paneo Y que lo vas a poder hacer Las veces que tú quieras Truco en 1100% Salió otro bug Con el orión Si chicos Para meternos debajo del mapa Mira lo que hacemos En la parte de hangar En esta minivan Que tenemos por acá Vamos a colocar una lanzadera Y como estáis viendo La colocamos Se pone muy fácil La usas La giras a la derecha Otra vez Te bajas Y ya vas a quedar Aquí como estáis viendo Puedes saltar Y puedes hacer Un montón de cofas Y aquí podrás quedar Escondido como puedes ver Y lo mejor de todo Es lo que vamos a hacer ahora Es un poquito más complicado Pero a la vez También es más fácil Te cachas Puedes la planquita Hacia adelante Así como estáis viendo Y el personaje Se va como a hundir En las llantas Así Y luego pues Ahora lo que hacemos así Es buscar la manera De que se active el orión Apenas se active el orión Vas a poder Traspasar el suelo Así que tienes que buscar Una buena posición Donde se active Y como estás viendo Va a poder Traspasar el suelo Y que vas a quedar Aquí abajo Y que el juego No te va a eliminar Aquí te puedes mover Para donde tú quieras Y lo mejor de todo Es porque Si tú quieres salir Te vas a la orilla De la playa Y ya te vas a poder salir Y vas a seguir Con la partida normalmente Pero que si la zona Segura te favorece Pues obviamente Puedes quedar aquí abajo Te curas Y vas a ganar Muchas partiditas Así que sí Por aquí lo voy a dejar Espero que te haya gustado El video Si fue así Revienta el botón de like Apoya este video Al máximo Y déjame saber En los comentarios Cual de los 5 trucos Te pareció más épico Así que sí Nos vemos Hasta la próxima Adiós